Aceites, 38,1%, leche, 37,2%, bueno, está la inflación controladísima, la gente sale a la calle y dice, ya no hay inflación, ya no huele a inflación en el ambiente. No, Calviño, no, eso no es verdad, la gente sale a la calle y tiene miedo de sacarle la cartera del bolsillo, la gente va a comprar la comida y tiene miedo. No son como tú, que lo tienes en el ministerio, que te lo sirven y te da igual lo que cueste, porque lo pagamos los españoles. Señora ministra, hoy tenemos de menú. ¿Y eliges? Los españoles no, los españoles tienen miedo de sacar la cartera ahora mismo con esta inflación de alimentos del 15,7%, productos lácteos 23,4%, los huevos 29,8%, papá quiere una tortilla, déjalo, tómate un poquillo de agua. Hombre, Calviño, no nos tomes el pelo.